Hola mutinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo ASMR y en el vídeo de hoy se viene, bueno, no es un reto, es un desafío muy tocho en el que si pierdo me tengo que comprar el pase de batalla a falta de 3 días porque este vídeo, bueno, lo estoy grabando antes y lo estaréis viendo ya cuando haya salido seguramente el nuevo pase, pero que sepáis que este reto lo estoy haciendo antes por eso, ¿vale? porque si pierdo me voy a tener que comprar el pase que ya sabéis muchos que yo creo que seguramente me compré el de la patada que es mejor, entonces bueno, os cuento de que va el reto, voy a jugar 3 partidas durante este vídeo, voy a jugar 3 partidas si consigo ganar una partida no me lo tengo que comprar y si pierdo las 3 pues a la F y nos compramos el pase, ¿vale? así que vamos a ver que tal sale todo y no me gustaría comprármelo simplemente por el hecho de que el puñetazo me parece peor que la patada y además porque no lo voy a poder disfrutar porque, bueno, quedan 3 días, o sea, así la recompensa sé que me las llevo pero mola mucho más tener el pase los 30 días, aunque creo que no te dan ningún beneficio extra, o sea, que realmente daría igual pero no sé, no sé, le da más gracia tener el pase desde el principio, no sé, ¿qué opináis vosotros? yo creo que es mejor pillártelo desde el principio, vale, bueno, aquí ya están los 16, ¿no? o queda uno, sí, sí, queda uno que viene por aquí, cuidado, 15, ¿pero qué ha pasado? se han quedado pillados, no me lo puedo creer ah, no, que ya estaban clasificados, vale, 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 es que claro, es verdad, hay veces que puedes clasificar y quedarte fuera vale, hay como un pequeño bug ahí, y entonces puedes engañar a la gente pensé que era gente que no había clasificado y que se había quedado quieta, pero no me han conseguido engañar, la verdad, me han conseguido engañar vale, pues vámonos para las semifinales, ¿no? sí, semifinales ya digo que espero ganar por mi bien, por mi bien, hoy voy a jugar con todo mi intelecto que es de, de 500 de IQ, así que muchísimo cuidado, ¿eh? que pueden saltar chispas vale, que ahora un clean, eh, empezamos atrás, evidentemente, como no, siempre perjudicando a, a Mozi vamos a ir por aquí, voy a intentar protip, ahí está, salió el protip eso es muy buena señal, porque nos hemos quedado ahí un tiempecillo que acabamos de perder, chocándonos con una bola que no se movía además, así que lamentable y bien, 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 bien vamos a hacer aquí protip también, no me lo puedo creer vale, no pasa nada porque venimos por aquí oye, el protip ese tampoco renta tanto voy a ver, te aseguras de que no te dé ninguna bola uy, se me había frenado el personaje, no sé por qué qué bueno lo que iba diciendo te aseguras de que no te dé ninguna bola pero, pero tardas un poquito más entonces, no sé, si es lo mejor, no sé si es lo mejor vale, pues estamos en la final vamos a ver, vamos a ver si podemos ganar, ya digo que si tengo una de aguantar que son las que más me molan podemos ganar más fácilmente si no, pues bueno, vale esta de todas formas me gusta voy a ir a saco, me la juego a full al principio que es donde más me suelo atascar y si sale bien, pues seguramente ganemos así que, vámonos para allá vale, de momento vamos últimos vale uf, hemos empezado un poquito flojos, eh pero bueno, vamos a intentar remontar vale, bien ahí wow, me he caído me he caído tremenda F F F de nuevo bueno, creo que va a ser imposible esta ganarla, eh ojo que se puede venir el pase ojo que se puede venir el pase, chicos el pasecito de batalla bastante fino vale, estamos remontando aquí el ninja ojo que el ninja es el que va al segundo ahí estamos nooo, me choqué con la bola no me lo podría llegar a creer nunca nooo, hemos quedado segundos pero casi ganamos, eh casi, casi ganamos uf, que cerquita, chicos me están empezando a entrar los miedos, eh se puede venir el pasecito de batalla ya terminado prácticamente uf vamos para allá, chicos vamos para allá segunda partida de tres segunda ala a ver si ahora sí que conseguimos la victoria pero uf necesito necesito concentración, eh vale el mapa de las cajitas el mapa de humble stumble vamos para allá vale, empezamos en el medio not bad la verdad espero que no me hagan mucho bodyblock ya sabéis que en este mapa el bodyblock vale, me han hecho el bodyblock totalmente a mí y de hecho no he podido ni saltar y mira que me he apartado para que no me hagan bodyblock pues efectivamente me comí todo el bodyblock pero bueno podemos remontar esto y muchísimo más así que vamos por aquí vale, bien ahí bien ahí vale vamos por el medio que se tarda menos saltamos este pirulín saltamos el otro pirulín saltamos el otro pirulín y clasificamos uf con miedo pero clasificamos, eh bien bien 16-16 ya estamos en las semis a ver si tocan unas semis así fácil de clasificar que no toque bueno ojalá no toque el de los cohetes como toque el de los cohetes ahora eh creo que estoy maldito o algo ojalá que no vamos 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 el de los cohetes no por favor el de los cohetes no uno por equipos tampoco me molaría mucho vale, bien bien, bien vale, bien no estoy maldito chicos hombre, sería muy random que acertara, eh pero bueno vamos para allá vamos para allá ahora simplemente es muy fácil clasificar en el de los claseres vale para asegurar la victoria alejaros de la gente y saltar solo cuando sea necesario o sea no saltéis por saltar básicamente esos serían los dos consejos que yo recomiendo para este para este modo mantenerse lejos de la gente que os puede molestar de hecho ahora estoy cerca con muchísimo cuidado y ya veis como se van eliminando ellos solitos o sea no hace falta más además hay gente que se va pegando que va pegando puñetazos y demás y ya está o sea esa aguantaría no tiene no tiene mucho más vale, queda uno por eliminarse a ver si podemos aguantarla bien de hecho mirad ahí está ya está así de fácil vale hemos pegado cuatro saltitos y hemos clasificado estamos en la final estamos en la final estamos en la última partida bueno en la última mapa de esta partida y es block dash bien me mola block dash ya sabéis que es uno de mis favoritos es de aguantar así que hay que hay que hay que ir a full si ganamos esta lo tenemos hecho chicos así que bueno el bot ese está jugando creo que sí creo que sí bueno de todas formas aquí os recomiendo estar aquí vale a tres cuartos vale no demasiado adelantado cuidado pero sí un poco adelantado de la gente vale porque si si falláis tenéis más recorrido para intentar esquivar vale y luego también intentar estar activos vale intentar estar preparados uy cuidado cuidado estar preparados para para moveros a un sitio o a otro cuando antes vale a eso me refiero con estar activos vale bien de momento aguantamos bien a ver si a ver si esto empieza a ir un poco más rápido que nos puede beneficiar si estamos por aquí delante uy 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 cuidado no estáis tan tan adelante si jugáis vosotros porque os puede pasar lo que me acaba de pasar a mí para que os quedéis quietos y aquí hay un momento que esto empieza a correr muchísimo y ya entra en juego pues la verdadera habilidad la verdad así que mucho cuidado la verdad que los los que quedan son buenos todos así que hay que tener cuidado con esta gente porque uff ese tío casi sale volado vale y la suerte del dios la suerte del dios de Stamberg guys a ver uy quería saltar en su cabecita pero no pude vale bien pues grandiosa final no no perdimos chicos nos la jugamos todo a la final la ha jugado muy bien el otro la verdad era bastante bueno he intentado imitar su truco pero tendría que haber hecho lo de antes intentar romper el bloque de abajo intentar meterme por ahí pero bueno se decide todo en esta final se decide todo aquí yo no quería llegar aquí pero es lo que hay así que 3, 2, 1 recemos señores recemos señores vale venimos por lo verde pim pam pim pam cuidado 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 que la gente es que la gente empuja demasiado la gente me molesta mucho no casi me me han hecho un bodyblock que casi me tiran voy a aguantar por detrás vale porque ya sabéis lo que pasa si aguantáis muy alante vale cuidado que no me hagan bodyblock vale bien bien de sobra de sobra de sobra de sobra si este es muy random este mapa y de hecho mirad a ver que pasa va a llegar ese oh quien ha llegado quien ha llegado creo que el toro no a ver el toro o el gallo quien ha llegado el toro ha perdido chicos ha llegado el gallo no me lo puedo creer que remontada que le ha hecho no sé si lo habéis visto pero le he hecho una remontada de lo más épico que he visto últimamente la verdad bien vámonos con las semis espero que toque como digo un mapita bien fresco vale bien el laser tag ya sabéis que este me parece fácil de hecho lo acabamos de jugar en la anterior así que no voy a llegar muchos problemas si no me meten ningún puñetazo ni nada así que bueno yo salto básicamente por si intentan pegar puñetazo esquivar vale hay que tener localizada la gente que mete puñetazo de hecho había dos vale el ninja este eléctrico mete puñetazos y hay otro que mete puñetazos también así que mucho ojo vamos a hacer aquí triple salto se podría haber complicado mucho mirad 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 venía el ninja venía el ninja por nosotros vale estamos en la final hay que tener cuidado con el ninja ese que parece que está bastante cheto esperamos que podamos ganarle pero ojalá toque un mapa un mapa bueno me molaría el honey drop que no me toca nunca o el o el honey drop uff una carrera no una carrera no chicos nada voy a poner todo mi poder en esta carrera 3 2 1 vamos para allá vamos para allá vamos 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 vale vamos muy bien vamos muy bien vale ya hemos perdido bastante tiempo pero creo que lo podemos subsanar bastante bien guau que bien lo hemos jugado que bien lo hemos jugado chicos vamos primerísimos no ya vamos a saltar ahí vale 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 llegamos 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 vamos en la final baile de la victoria chicos no me lo espero como hemos podido ganar en la última parece que esté preparado tengo el corazón en realidad tampoco me juego nada sabes pero no sé quería ganar esta esta partida y me he puesto full y lo he conseguido bueno muy buena partida espero que os haya gustado el vídeo ha sido tremendamente épico dejar un like nos vemos en el próximo adiós lo he no leo no leo no leo